¿Cómo llamáis a vuestra madre? ¿Cómo llamáis a vuestra madre? Y ahora me hace demasiado porque le digo muchas veces madre Yo mama ¿La llamas así a secas? Yo mama Que poco cariño ¿Cómo le llamas? ¡Hija de puta! Bueno que te mate No me pueden matar, tengo barma, tengo regeneración WTF ¿Qué hacéis tío? Me morí Oh cabrón Que no se botea Me he tomado un 8 ¿Sabes que quiero hacer? ¿Pegarle? ¿Qué estoy viendo? ¡No lo puedo pegar! Yo creo que es de lo más lamentable Que hiciste mucho tiempo tío ¿Pero tú te crees que le sacas más arcados que a...? En el cuarto de nuda te voy a matar R, si escribes... Klein Klein Qué gracia Hay uno que no sabe pronunciar ni la R, mama Bueno, ¿y qué pasa? Ah, que está malito Eso no pasa nada Venga, tú, venga Dile que yo tengo un ejercicio muy bueno ¿Qué es? Solo de la R Mamá tío La verdad es que mi hermana también tiene ese problema No tenía cuando tenía 3 años Pero se lo arreglaron la logopeda ¡Hala! ¡Hala la que va a tirar! Esa es el trenillo lo que tiene Que vaya al médico que se le quite... Ya, es que la logopeda el pobre tico no... No tuvo cuando era chico y... No hay presupuesto, no hay presupuesto Bueno, venga yo ¡Mamá lengua tío! ¡Me salo! ¡Vamos ya yo! nata ¿Y por qué te veo? No hay Hey, hey, hey Lluvia dorada Lluvia... ¿Como se dice... ¿quién quiere ir Archer? Tú, un Archer ah ¿Cómo? Tú No Lo escuché Alguien que lo escribe Es el organice, es el organice Me cago en el dios Que se mueve muchísimo dice tu Por favor Hay un pendejo detrás Me cago Ahora os digo que estoy aquí ya A ver si Tira el tincho Se lo dio David Llamé papi y me conecto a water ¿Qué? Llamé papi y me conecto a water Papi y te conectas a water ¡Gliféado! Vamos por acá Vámonos juntos, vámonos juntos Tengo arco, yo voy por acá ¡Digo Juan! ¡Digo Juan! ¡Digo Juan! ¡Se mató! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué fue? 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 Duplicar un poquito loco ¿Ya las tengo? Probable how to do the beam button